Esto que me estoy comiendo, amigos nuestros, con el permiso del doctor, porque no puede uno comer mucho azúcar, es ate de membrillo. Nosotros lo conocemos en Nuevo León así, como ate de membrillo. Aquí en Arteaga, Coahuila, le llaman cajeta de membrillo. Y estoy aquí con Chuy Marte, que es un artesano del dulce, dulce muy tradicional, muy casero. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Por qué le llaman cajeta a esto? Bueno, eso viene ya de nuestros antepasados, las cuestiones ya lingüísticas, pero la calidad y el gusto lo pueden tener siempre, independientemente del nombre genérico que le demos al producto. Para nosotros, lo que ustedes conocen como ate es cajeta de membrillo. ¿Qué es esto, amigos nuestros? Pues es una herencia de los españoles. Los españoles enseñaron precisamente en aquella época, pues la elaboración de estos dulces tan ricos, tan tradicionales. Bueno, ya está aquí el caso, pero yo no veo nada, pues bueno, hay que traer la cajeta, ¿no? O la pulpa, como le dicen también. Primeramente, bueno, preparamos nosotros todo lo que es previamente, ya tenemos seleccionado el membrillo, damos una precocida, la molida, y pues esto es prácticamente la pasta que es producto. Es la pasta. ¿Cuál es su nombre? Guillermina López para servir. Mucho gusto. ¿Son matrimonio? Claro. Eso es lo bonito, porque eso es lo bonito que se haga de manera casera, ¿verdad? Y que luego se lo enseñen a los hijos, que eso es lo importante para que esto continúe. Bueno, esto es ya membrillo que ya fue procesado. Procesado, exacto. Esto ya es 100% la pulpa de membrillo, ¿verdad? 100% la pulpa de membrillo. Ya está el caso, y pues vamos a meterlo ya aquí a la lumbre. Bueno, antes de iniciar el proceso, hay que hacer la aclaración de que nosotros utilizamos lo que es 100% la pulpa. Lo que es la semilla, que forma parte del corazón del membrillo, lo utilizamos para hacer algunos otros productos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a poner el caso Chuy, y ya la... Primero ponemos la pasta. Vaciamos primero la pasta, ¿verdad? Se le agrega el azúcar, y lo vamos a revolver todo, ¿verdad? Que quede 100% revuelto. Bueno, ya pasaron cerca de 45 minutos, y la pasta pues ya se hizo, Chuy, ya está. Ya agarró su color, ya tienes la consistencia lista para empezar a vaciar. ¿Cómo sabes cuándo está el punto? Ah, mira, en la caída de la... sobre la pala, vemos más o menos que ya tiene más espeso, ¿verdad? Y vemos, ya se da cuenta que se permanece ya dentro de la pala. Ya nos indica que está lista ya para ponerla en los marqueteros. En los marqueteros. Bueno, pues vamos, yo te voy a ayudar, porque ya me puse mi guante, miren. Ya tengo mi guante para... porque está caliente, pues está todo este tiempo aquí en la lumbre, el cazo, y lo vamos a pasar para poderlo envasar. Oye, sí está pesado. Ahí vamos, ahí vamos. Lo voy a quedar todos los días para que me ayude. No, pues ahí está. Con tal de que me invites aquí a comer este... tantito de los dulces, ¿verdad? Con una tortilla de harina. Por eso, con una tortilla de harina que sabe muy rico. A ver, y luego ya ahí están los marqueteros, ¿verdad? Ya previamente tenemos nosotros los marqueteros, ¿verdad? Son de madera. Es la tradición ponerlo... que sea de madera, preferentemente. Bueno, pues ya lo empiezas a vaciar. Y luego ya, ¿cuánto tiempo tarda para secarse? No, el secado son unas 24 horas, en promedio, más o menos. En promedio. Oye, Chuy, pero veo que también están allá conservas de durazno, que también tienes conservas de manzana, de lo que son también licor de manzana, que lo aprovechan aquí. Bueno, también como parte de que Arteaga es una productora de manzana y varias frutas de aquí de la región, nosotros nos dedicamos también a la elaboración de dichos productos, aprovechando el potencial que tenemos agrícola, ¿verdad? Efectivamente, que bueno, pues hemos conocido que también se procesa con hojasé y le ponen, pues le ponen también sus variantes, ¿verdad? Este, a los licores, que son licores de poco grado, ¿no? No son de mucho grado, ¿verdad? Son licores de baja gradación. Muchas gracias, Chuy. Muchas gracias. Claro. Señora, muchas gracias y felicidades. Gracias. Por conservar esta tradición aquí en Arteaga, Coahuila. Que bueno, no me dijeron de quién lo aprendieron, esto. Pues de mis padres. De tus padres. Así es, ¿verdad? De la suegra. Así es. Muchas gracias. Ahí se va bien la suegra, ¿verdad? Ándale, exactamente. Voy a continuar con más reportajes de Alvarado.